Hace un año entregué el corazón y me dejaste sin ninguna compasión Pero este año que llegue Navidad serás de alguien especial Echa pedazos de vida sin razón, buscas distancia y te busco mi amor Pero esta noche que llegue Navidad serás de alguien especial El amor llega, no se puede evitar, te estoy amando, como podré acabar Yo te recuerdo, porque estás sin mí, porque te quiero, ahora soy muy feliz Siempre he esperado un momento estelar para abrazarte y poder continuar Te estoy buscando porque eres mi amor, si yo te amo dame todo el calor De que te extraño no puedo soportar, que hoy hace un año quiero festejar Las Navidades que ya yo pasé, ven ya mi amor que te espero otra vez Last Christmas I gave you my heart, last Christmas te fui y me dejaste solo Last Christmas I gave you my heart, last Christmas te fui y me dejaste solo Last Christmas te fui y me dejaste solo Que tengo el alma herida, regresa ven, vuelve mi vida Last Christmas I gave you my heart, last Christmas te fui y me dejaste solo Si me dejaste solo, te he perdonado, te he perdonado, ven por favor Last Christmas I gave you my heart, last Christmas te fui y me dejaste solo Sola, solita, solita, me dejaste la arena Pero valió la pena, la pena Sola, solita, 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 solita Gracias por ver el video.